Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy vamos a hablar de cómo y por qué trabajar con un segundo fotógrafo. Por qué lo necesitas, para qué sirve, cómo tratarle y todo este tipo de cosas que os pueden ayudar a hacer un mejor trabajo y con más seguridad. ¿De acuerdo? Pero todo esto después de la intro. Por cierto chicos, hace muy poquito me hicieron una entrevista para el podcast Generación 74. Es un podcast de fotografía que creo que os va a parecer muy interesante el capítulo en concreto, porque hablo de cosas que tal vez no hablo en los vídeos, pero también hay un montón de entrevistas con otros fotógrafos que conocéis y otros que no conocéis. Así que os recomiendo echar un vistazo a la entrevista, al podcast. Os dejo en la descripción de este vídeo abajo un enlace directo para que podáis echarle un vistazo y conocer un poquito más de mí. Bien chicos, antes de empezar con el tema, antes de ir al grano, me gustaría crear un poquito de contexto. En primer lugar, ¿por qué trabajar con un segundo fotógrafo? Por un lado, tener otra persona fotografiando al lado tuyo es muy práctico porque te aseguras de que, yo qué sé, por ejemplo, si tú no disparas en el momento exacto y no tienes una foto de un momento muy concreto, es muy probable que el segundo fotógrafo la tenga. Por otro lado, te da más seguridad. En cualquier momento, si pasa algo, puedes confiar que él tendrá la foto. Si tú no la has conseguido o si se te ha acabado la batería o si justo estabas cambiando objetivos y algo ha pasado, él puede disparar. Por otro lado, te permite cubrir más ángulos. Te voy a dar un ejemplo muy práctico, aunque el segundo fotógrafo lo puedes necesitar no solo para bodas, sino para cualquier tipo de fotografía de eventos. Pero, por ejemplo, en las bodas, hay un momento muy concreto en el que entra el novio y se queda esperando a la novia. Entonces, si eres un fotógrafo solo, puedes hacerle fotos de cómo entra y tal. Pero luego, cuando entra la novia, se están mirando, o sea, uno está enfrente del otro mientras va caminando la novia. Normalmente, lo que harías es hacer fotos de la novia estando al lado del novio. Perfecto. Pero si tuvieras un fotógrafo más ayudándote, el otro fotógrafo podría en el mismo momento hacer fotos de la cara del novio. Y esto tiene muchos sentimientos. Son tomas muy buenas e importantes. También, si estás haciendo fotos de los preparativos de los novios, es muy fácil dividirlos. Uno puede estar con el novio y el otro con la novia. De esta forma, puedes cubrir más de la boda, más del evento, sin riesgo. Porque si tú tienes que fotografiar tanto los preparativos de la novia, que llevan bastante tiempo, pero también los preparativos del novio, que tienen que salir primero, es muy probable que no puedas hacerlo. Especialmente, si no está en el mismo sitio. Si están en un hotel, puedes pasar de una habitación a la otra para hacer las fotos. Pero si cada uno está en su casa preparándose, es muy poco probable que puedas hacerlo. Sin embargo, si sois dos personas, es mucho más fácil. También, ya que te aporta más seguridad, el segundo fotógrafo lo que puedes hacer es decirle, mira, asegúrate de tener estas tomas desde este ángulo. Mientras tanto, yo voy a ser algo arriesgado y más creativo. Pero tú, estando aquí, me vas a asegurar de que no vamos a perder nada importante de este momento. De esta forma, tú puedes ser más creativo, más libre, en cuanto a tu forma de expresarte fotográficamente, sin tener miedo de que vas a perder algo importante. Y también te aporta muchísima variedad. Es muy simple. Por ejemplo, hace poco conocí a un chico que dispara mucho desde abajo. O sea, él se agacha y hace las fotos desde abajo para que la foto sea más épica, mientras que yo estoy acostumbrado a disparar más desde arriba, desde otro punto de vista. Por ejemplo, para que no se vea la papada, para que sea más desde el nivel de los ojos, que sea más natural, ¿no? Pero me he dado cuenta de que ambas formas de trabajar son muy buenas. Lo malo es que yo no hago lo que él hace y él no hace lo que yo hago. Pero lo bueno es que si trabajamos los dos juntos, podemos cubrir esta variedad de ángulos y el trabajo final puede ser mucho más creativo y variado. Bien, ahora, ¿dónde encontrar segundo fotógrafo? Lo primero en lo que pienso yo, en este caso, es entrar en un grupo local de Facebook. Por ejemplo, como lo he dicho en el otro video, muy simple. Buscas grupos locales en plan fotógrafos de Madrid, fotógrafos de Sevilla, fotógrafos de Santander, ¿no? Y cuando entras dentro, simplemente puedes poner, hola chicos y muy buenas, como ya empiezo los videos. Estoy buscando segundo fotógrafos para un evento de tal fecha. Ofrezco esta recompensa económica y tengo estas y estas y estas condiciones o criterios que enseguida te comentaré. Es muy simple, simplemente haciéndolo, o sea, poniendo muy claro lo que ofreces en cambio. Por ejemplo, el segundo fotógrafo podrá utilizar estas fotos para su portafolio o no podrá hacerlo, pero le pago más para que tu propuesta sea más atractiva y más interesante. También puedes preguntar a conocidos. Seguramente tendrás amigos fotógrafos, pueden ser mejores que tú o no tan buenos como tú, pero capaces de ayudarte y cubrirte las espaldas. Puedes hablar con ellos. Si es un amigo, hasta te puede ayudar gratis para que tenga más fotos para su portafolio. Puedes darle una pequeña propina o puedes contratarlo como una persona que te va a ayudar a hacer el trabajo y pagarle en condiciones, que es a lo que deberías de aspirar. Ahora, es muy fácil contactar, hacer una oferta, una propuesta, pero luego, ¿cómo elegirlo? ¿Cómo decidir si es la persona adecuada para ayudarte en este evento o no? No. Hay varios criterios que, según mi opinión, debes de seguir y te los voy a ordenar por relevancia. O sea, el primero es el más importante y el último es el menos importante. El primer criterio en el que te debes fijar y es el más importante es la personalidad. Me vas a decir, pero Julián, lo más importante no es, ¿no crees que sería que sea buen fotógrafo? No. Porque aunque sea el mejor fotógrafo del mundo, si no sabe cómo trabajar en equipo, no será capaz de darte seguridad y cubrirte las espaldas. Si él hace lo que le da la gana, por muy bueno que sea, no te sirve. Sin embargo, si no es tan buen fotógrafo, pero es respetuoso, entiende su función en este trabajo y puede seguirte, puede cumplir con lo que tú le pides, con tus condiciones, con tus peticiones de, oye, ponte por favor en este ángulo para asegurar estas tomas. Si él es capaz de hacer esto, aunque no sea muy bueno y muy creativo, te puede dar la seguridad de que va a poder hacerlo. Entonces, la personalidad está en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, por supuesto, están las habilidades de la persona. Bueno, da igual el equipo que tenga, si no sabe utilizarlo, te la puede liar. O sea, mientras tú confías que él te cubre las espaldas, es muy probable que lo que está haciendo salga muy mal, si no es bueno. Por lo cual, tienes que estar pendiente no solamente de cómo hacer tu trabajo, sino que en vez de facilitarte el trabajo, tienes que pensar también en su trabajo y explicarle cómo hacer estas cosas. Por lo cual, te crea más problemas de los que realmente soluciona. Las habilidades del fotógrafo son muy importantes porque la principal función del segundo fotógrafo es darte tranquilidad y paz a la hora de trabajar. Pero en tercer lugar, está el equipo. Siempre he dicho que cuando trabajas con clientes, con trabajos fotográficos, no pienses tanto en el equipo que tienes. No es tan importante. Ahora, cuando trabajas con un segundo fotógrafo y tú eres el primero, ten en cuenta que tú vas a tener que editar todas esas fotografías. Y el producto final del trabajo tiene que quedar uniforme. Tiene que quedar como si hubiera sido hecho todo por un fotógrafo. Es por eso que es muy importante, si es posible, trabajar con una persona que tenga no solo la misma marca de equipo, sino el mismo modelo de cámara. Los objetivos no son tan importantes, pero sí es importante que tenga el mismo modelo de cámara. Porque solo la diferencia entre la, por ejemplo, Canon 5D Mark II y la Canon 5D Mark III, a la hora de editar las fotos, es mucha diferencia. Tú, por ejemplo, estás editando en Lightroom, editas una foto tuya, luego sincronizas esta foto con una foto suya, hecha en el mismo momento con los mismos ajustes y los colores son totalmente diferentes. Si eres muy bueno con Lightroom, puedes hacer que coincidan, puedes acercarlos muchísimo, pero es un trabajo extra. Si tenéis el mismo modelo de cámara, todo esto va a ser muchísimo, pero muchísimo más fácil. Es por eso que en la gran mayoría de los casos, tanto mis compañeros como yo, compramos las mismas cámaras. La última cámara, por ejemplo, es la 5D Mark III. Trabajamos todos con 5D Mark III. Ahora, la última es Mark IV. Yo no tengo Mark IV, pero bueno, la diferencia entre Mark III y Mark IV es más pequeña, por lo cual son compatibles. Pero en ciertos casos, yo puedo alquilar una cámara para que sea igual que la del otro. Es importante. Si nunca has trabajado con otra persona que usa otra cámara, no lo sabrás, pero haz un experimento alguna vez y verás la diferencia que hay. Y en cuarto y último lugar, en cuanto a prioridades, cuando buscas un segundo fotógrafo, está la localización. Ten en cuenta que si tú estás en Barcelona, contratar un fotógrafo de Madrid para ayudarte en un evento de Barcelona puede ser muy complicado. Ahora, si el evento es en Madrid y tú eres de Barcelona, te resulta mucho más práctico contratar un segundo fotógrafo desde Madrid. O sea, contactar con alguien en Madrid y decir, necesito un segundo fotógrafo para tal fecha, yo llego a tal hora, vamos a trabajar juntos. De esta forma, él está ya ahí y no tenéis que hacer muchas movidas. Si el evento está en Barcelona, siguiendo este ejemplo, tú le contratas de Madrid, pues vas a tener que pagarle los gastos de desplazamiento. Es más complicado porque también le vas a tener que pagar un hotel o acomodarle en tu casa porque no le puedes pagar el viaje. Oye, ven, haz el trabajo, pues ahora vete a Madrid porque son varias horas de viaje y va a estar destrozado el tío. O sea, esto no se hace. Tienes que tener un poquito de sentido común en esta ocasión, ¿no? Por lo cual, la localización es importante. Como he mencionado antes, si buscas en grupos de Facebook, mejor, en vez de entrar en un grupo muy grande y genérico, que también es opción, y poner la localidad que buscas, mejor entra en una página ya local de Madrid, de Barcelona, de Sevilla o de Burgos. Da igual, ¿no? Este es un poquito la idea. Estas son las cuatro variables en las que tienes que fijarte en el mismo orden que te he mencionado. Y ahora, vamos al grano. Lo más importante, consejos de cómo trabajar con el segundo fotógrafo. En primer lugar, de vuestra comunicación previa, debería ser de saber si es una persona más técnica o más artística. ¿En qué sentido? Hay personas que son más técnicas, que se fijan en la perfección del enfoque, la nitidez de la fotografía, en la limpieza de los objetivos y este tipo de cosas. No hay nada malo en esto. Simplemente hay que tenerlo en cuenta. Y hay otras personas que son más impulsivas y lo que buscan es hacer un trabajo más creativo. Según cómo eres tú, tienes que buscar lo contrario. Si tú vas más a la seguridad, a la precisión, mejor busca un fotógrafo que complemente tu forma de trabajar, que sea más artístico. Entonces, vas a poder tener una buena variedad en el trabajo. Por otro lado, si tú eres muy artista, mejor busca un fotógrafo que sea más preciso, más seguro, que va a lo seguro, para que él pueda cubrirte las espaldas, hacer las tomas importantes, aunque no sean tan artísticas. Y mientras tanto, tú puedes tener más libertad de ser creativo y hacer tus locuras sin tener miedo de que vas a perder algo importante. Esto lo puedes saber de una conversación previa. Puedes hacer un Skype, hablar por teléfono o lo que sea, o simplemente de sus fotos, más o menos sentir cómo es como persona. Después, muy importante, explicarle claramente qué es lo que necesitas de él. Tienes que explicarle, por ejemplo, por qué le llamas, por qué le necesitas a él, y cuáles son tus necesidades concretas para este evento. Esto es muy importante. Todas las condiciones que se te ocurren, por ejemplo, puede utilizar estas fotografías para su portafolio, cuánto va a cobrar, le vas a cubrir los gastos de desplazamiento, aunque viva en la misma ciudad, tal vez sería buena opción pasar con tu coche, recogerle y después llevarle a su casa, o si no, pagarle el transporte, el metro, el tren, el taxi o lo que sea. Es tu obligación, digamos, asegurar su transporte y su comodidad. Tal vez sería buena idea comprarle una o dos botellas de agua mineral para que tenga. Tal vez deberías tú de pensar también en qué es lo que va a comer. Van a darle un menú en el restaurante, va a comer junto contigo, o le vas a tener que pedir un bocadillo. Simplemente ten en cuenta estas cosas porque tienes que crearle comodidad y tranquilidad a la hora de trabajar. Explícale cómo disparar. Si tú sobreexpones un poquito las fotografías, es muy importante explicárselo. Esto lo he explicado en el otro vídeo en el que explico cómo ser buen segundo fotógrafo. Pero en este caso te estoy hablando si tú quieres buscar segundo fotógrafo, por lo cual repito algunas cosas, pero son muy importantes. Explícale cómo disparar. Si, por ejemplo, tú disparas en modo manual, sobreexponiendo un poquito, explícale esto. Si tú disparas en modo de prioridad de apertura y subexpones un poquito, explícaselo para que él pueda hacer lo mismo y de esta forma tener las fotos lo más parecidas posible y cuando te pongas a editarlas, que sea más fácil. Igual, a ti te gusta disparar con aperturas muy abiertas para desenfocar el fondo y él suele disparar con aperturas muy cerradas. Pues dile, oye, por favor, en este caso dispara con apertura más abierta para tener el fondo desenfocado porque esta es mi forma de trabajar o exactamente lo contrario. Estas son cosas en las que tú no puedes confiar que él sabrá, que él va a saber cómo hacer el trabajo. Tu trabajo es explicarle cómo hacerlo porque él está ahí para ayudarte, no para, yo qué sé, de forma mágica saber qué es lo que esperas de él, ¿no? O sea, el lado técnico es extremadamente importante. Explícaselo, todos los detalles que se te ocurren, explícaselos. Por supuesto, dile que dispare en RAW, si tú trabajas en RAW, si trabajas en JPG, dile que dispare en JPG, ese tipo de cosas. Mientras estáis trabajando, habrá momentos en los que tal vez el segundo fotógrafo, para no dejar, para no crear una mala impresión en ti, va a estar todo el tiempo trabajando y tú ves que es un momento en el que puedes descansar. Dile, oye, ¿puedes descansar ahora un poquito? No hace falta que estés todo el rato pendiente porque ahora mismo habrá como media hora de tranquilidad. La gente va a cenar o va a comer. Siéntate, descansa, toma algo y ya está. Dile estas cosas para crear un poquito más de confianza y que esta persona esté realmente cómoda. Planifica situaciones y momentos de un poquito más de riesgo, como te he mencionado antes. Entonces, igual el momento en el que entra la novia y el novio ya la está esperando, tal vez según las habilidades de tu segundo fotógrafo y el equipo que utilizáis los dos, yo quise, imagínate que él usa un teleobjetivo. Pues igual dile que él se ponga al lado del novio, que haga fotos de la novia y tú estando más cerca, hacer fotos del novio. Según el equipo que usa cada uno, según las habilidades de cada uno, tú tienes que distribuir el trabajo. No él, es tu trabajo hacerlo. Tienes que distribuirlo y decirle, mira, es más adecuado que tú hagas esto en este momento o dentro de cinco minutos para que el trabajo salga bien. O también tienes que actualizarle con la información importante. Por ejemplo, acabo de hablar con la organizadora de la boda y me ha dicho que la novia va a entrar por aquí, el novio va a entrar por aquí y va a pasar esto y esto y esto para que él sepa cómo trabajar y no intentar adivinar cómo hacer su trabajo y qué es lo que va a pasar. Es tu responsabilidad hacerlo. Comunica con claridad y pregunta si hay más dudas, si hay alguna duda, si algo no le ha quedado claro, porque le puede dar vergüenza si no hay mucha confianza entre vosotros, si no sois amigos o conocidos. Es posible que le dé vergüenza preguntar o que no quiere quedar como un tonto y no te pregunte. Pregúntale. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes dudas? ¿Lo tienes claro? Y contéstale a cualquier pregunta que pueda tener. Sincronizar los relojes de las cámaras. Muy importante. Lo he mencionado en el otro video también. He cometido el error de no hacerlo muchas veces y luego tengo el lío de sincronizar todo en Lightroom. Es un poco lío. Mucho más fácil es poneros uno al lado del otro, entrar en el menú de la cámara, cualquier cámara tiene este ajuste, poneros con el reloj, poner hora, minuto y segundo y los dos a la vez darle a guardar o que uno de los dos simultáneamente le dé al botón de guardar. De esta forma, todas esas fotos que se hacen van a ser cronológicamente bien ordenadas y cuando importas todas esas fotografías en Lightroom van a estar ordenadas bien. Súper importante. Parece una tontería. Muchas veces se me olvida hacerlo. O sea, hablo de experiencia. sincronizar los relojes de las cámaras. Luego, ten un plan muy claro de cómo recuperar sus fotos. Por ejemplo, igual no es su trabajo pensarlo. Igual tú deberías de llevar un ordenador portátil y cable o lector de tarjeta para poder copiar las fotografías que él ha hecho a tu ordenador. porque si vas a tener que quedar otro día esto hace más difícil que tú empieces a hacer el trabajo antes. Por lo cual, y además por motivos de seguridad es mejor copiar su trabajo en tu ordenador antes de iros del evento y además pedirle oye, por favor, guarda las fotografías, no las borres durante unos días hasta que yo haga una copia de seguridad. Esto lo hacemos siempre. Es muy práctico y te da una capa de seguridad extra para no perder nada. Y por último, el último consejo que te puedo dar. Págale el mismo día del trabajo. Aunque tú has quedado con tus clientes de que te paguen cuando entregues el trabajo, saca dinero de tu bolsillo y págaselo porque él realmente ya ha hecho el trabajo. Aunque haya confianza entre vosotros es mejor pagarle en el momento para que esté tranquilo y que pueda sentirse seguro. Eso, chicos, ha sido todo lo que yo he aprendido en mi forma de trabajo en los casos en los que he trabajado con segundo fotógrafo. Creo que son consejos importantes que os pueden ayudar muchísimo y trabajar con segundo fotógrafo es un paso más de tu desarrollo profesional. Por lo cual, si tenéis alguna preguntita adicional, si hay algo que se me ha pasado que se me ha olvidado comentaros porque sea algo muy simple y que a mí se me ha olvidado, hacedme esta pregunta en los comentarios. También podéis echar un vistazo al video que hice hace poco de cómo ser un buen segundo fotógrafo. Os dejo la tarjeta por aquí para que podáis verlo. Y también por aquí os dejo dos videos que son similares en cuanto al tipo de video. Podéis aprender bastante de estos videos creo que os van a gustar. ¿De acuerdo? Yo soy Julián Marinoff. Esto ha sido todo para hoy. Espero veros muy prontito en el siguiente video. Hasta la próxima, chicos. Chao.